Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Una naranja. Bien. ¡Un momento! ¡Nutella! ¡Perfecto! El frasco está casi vacío. Supongo que es el frasco de Sam. ¡Aquí estás! ¿Qué? ¿Hasta este está medio vacío? ¡Sam! ¡Aquí estoy, Sue! ¿Por qué abres un frasco nuevo si aún no has terminado el anterior? Pero, Sue, el frasco es tan profundo que no puedo llegar hasta el fondo. En mi opinión, eres muy flojo, Sammy. ¿Cuántos frascos más de Nutella hay sin terminar en la nevera? Solo estos dos, Sue. De verdad, solo estos. ¿Estás seguro, Sammy? No exactamente. ¡Pero está bien, Sue! ¡Dámelos! ¡Lo arreglaré ahora mismo! De ninguna manera, Sammy. Tengo una idea mejor. Usaremos el resto de la Nutella para cocinar deliciosos postres. ¡Guau, Sue! ¡Vamos! ¡Ya quiero probar delicias de Nutella! Bueno, entonces empecemos. Y aún así podría acabarme la Nutella más rápido así sola. Hola, chicos. Hoy vamos a hacer unos deliciosos postres de Nutella. Comenzaremos con una malteada. ¿Una malteada? ¡Increíble! Así que no puedes prescindir de esto. Gracias, Sammy. Al menos la botella de leche está llena. Heriste mis sentimientos, Sue. Solo estoy bromeando. Bien, tenemos que verter 500 mililitros de leche directamente en el frasco con las sobras de Nutella. Así. ¡Perfecto! Ahora pídanle a un adulto que los ayude a calentar esto en el horno de microondas por tres minutos. Sí, sí. Tengan mucho cuidado, chicos. Déjame ayudarte, Sue. ¡Ah, no! Vamos a hacerlo juntos. ¡Está bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Sue! ¡Toma! ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¡Está caliente! ¡Ay, chicos! No les aconsejo que agarren el frasco directamente con las manos. Usen guantes de cocina. Eso seguro, Sam. Bien, ahora vamos a agitar nuestra malteada. ¡Sacúdela bien, Sue! ¡Sacúde, sacúde, sacúde! ¡Wow, genial! Solo tenemos que ponerle glaseado al pastel. ¡Crema batida! ¡Ay! Y el toque final. ¡Chispas! ¡Y esto es lo que tenemos! ¡Mira qué hermosa! ¡Estoy listo para probarla, Sue! ¡Bien, Sam! ¡Hagámoslo! Chicos, ¿quieren ver más recetas increíbles en nuestro canal? Escriban su respuesta en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡Mmm! Muy bien, Sue. Entonces, ¿qué? ¡Sigue! A juzgar por tu hipo, podemos detenernos en la maltrada. ¡No, Sue, vamos! Tendré hambre de nuevo para cuando prepares el próximo postre. ¡De acuerdo! ¡Continuemos! ¡Wow, magia! ¡Es hora de hacer galletas de Nutella! Sam, ¿no olvidaste algo? ¡Oh, claro! ¡Perfecto! ¡Es muy sencillo! Tenemos que añadir un huevo al frasco de Nutella. Luego, un poco de harina. Y un poco de polvo para hornear para ablandar nuestras galletas. ¡Sup! ¡Me quedan trocitos de chocolate blanco! ¿Y si los añadimos? ¡Uy, buena idea, Sam! También sería bueno añadir algunas nueces. Aquí tienes. Luché valientemente contra las ardillas por estas nueces y gané eso. ¡Ay, Sam! Tienes una gran imaginación. Compramos estas nueces ayer en el supermercado. ¡Sí! ¡Pero luego las ardillas me atacaron! ¡Ah, claro! Está bien. Ahora agreguemos también un poco de chocolate negro. Y mezclamos todo. ¡Estamos logrando algo interesante! ¡Increíble! ¡Listo! Ahora usaremos una bola de helado para formar bolitas de masa. Y las pondremos en la bandeja para hornear. Esto es lo que tenemos. Ahora tenemos que poner nuestras galletas en el horno precalentado a 170 grados durante 15 minutos. Bueno, Sam, ¿se te quitó el lipo? ¿Estás listo para probarlas? ¡Por supuesto! ¡Ay, super! ¡Están deliciosas, chicos! ¡Sam, es hora de un bocadillo! Muy bien. Las galletas salieron muy ricas y calientes. Así que es hora de hacer algo frío. ¡Serán paletas heladas! ¡Guau! ¡Paletas heladas! ¿Qué necesitas para esta receta? ¡Justo iba a visitar la nevera! Además de Nutella, que ya tengo, necesito crema y... ¡eso es todo! ¡Nutella crema! ¡En eso estoy, Susy! ¡Aquí tienes! ¡Perfecto! Estoy poniendo la crema en el frasco. Así. Ahora tenemos que mezclar todo muy bien. Me recuerda la malteada que acabamos de hacer, Sue. Pero esta vez añadimos crema. Ahora solo tenemos que verter la mezcla en el molde de la paleta. ¡Ay, Sue! ¡Hace mucho frío aquí! Espera. Volveré enseguida con una manta y un poco de té caliente. No hay necesidad de eso. Las paletas estarán listas, aunque no las estés viendo de cerca. No, no, Susy. Necesito controlar todo personalmente. Bueno, si estás tan emocionado. Así que todo está listo. Ahora esperaremos un poco hasta que se congelen las paletas. ¡Estoy listo! Chicos, ¿les gustan las paletas tanto como a mí? Escriban en los comentarios. Bueno, Sam, ¿cómo estás? ¡Perfecto! ¡Las paletas están listas! Muy bien, veamos lo que tenemos. Listo. Tenemos que girar el mango con cuidado para no romper las paletas. Y sacar el helado. ¡Wow, increíble! ¡Es una paleta de verdad! ¡Oye, Sue! ¡Me calenté y estoy listo para probarla! ¡Toma! ¡Refrescante! Bueno, es hora de calentarnos un poco. Un pastel de Nutella es lo siguiente. Para la última receta necesitamos... Espera, 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 Sue. ¿Por qué necesitas tres tipos de harina? Sammy, no son tres tipos de harina. Son harina, polvo para hornear y azúcar en polvo. ¿Qué? ¿Azúcar en polvo? No, 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 no te apresures, Sammy. Es para el pastel. Oh, está bien. También necesitamos un huevo. Ahora añadimos harina a la Nutella. Bien. Luego un poco de polvo para hornear para hacer el pastel esponjoso. Y ahora lo mezclamos todo bien. Nuestra mezcla está un poco seca. Vamos a poner un poco más de leche. ¡Oh, ñam, 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 ñam! ¡Se ve sabroso, Sue! ¡Perfecto! Ahora vamos a calentarlo en el microondas durante cinco minutos. ¡Ah! 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 ¡Wow, Susie! ¿Lo viste? ¡Parecía un volcán! Sí, Sam, fue impresionante. Solo tenemos que espolvorear nuestro pastel con azúcar en polvo. ¡Hermoso! Sam, es hora de probarlo. ¿Tienes espacio para un pastel? ¡Por supuesto, Sue! ¡Incluso para dos pasteles! ¡Ah! 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 Chicos, si quieren más recetas deliciosas, presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!